a la gente linda, disfrutando la música del vinil, la música sabrosa por parte de Proyección Estrella nuestro primer turno musical de esta bonita noche vamos a saludar mi canal Churrito La Voz y su novia que hoy se vino a festejar su cumpleaños con la conga, con Caribe 66, Sonido El Mono, FM Series, Proyección Estrella un gustazo de que hoy se haya venido a celebrar su bonito cumpleaños vamos a bailar jóvenes, un bonito tema de las cumbias sabrosas, de las cumbias bonitas para que usted los disfrute a través de la música del vinil vamos a bailar cumbia con papas, saltele bonito a Proyección Estrella con el sabor al vinil vamos a bailar bonitos jóvenes, sacarle su pareja, se llama la cumbia, la cumbia con papas saltele bonito a Proyección Estrella, saltele sabor, cumbia con papas estás en la sintonía de la gozadera saltele bonito y que suena el vinil la banda de la gozadera Proyección El Anos goza la mamá, goza la cumbia con papas saltele bonito ahí viene Pedro Perea sonido en la conga cántale cumbia ya llegan a mis ahijados de Santelena el Chavo el Negui Paco va a darle un saludo para el sonido Pachuco ahí va ay, ay, ay saltele bonito a Proyección vamos a bailar que bonita cumbia que bonita cumbia que bonita cumbia va a caer el Charrito Pich goza en la cumbia y su esposa Elizabeth goza en la ley ya le enviamos un saludo perrón goza en la cumbia la quiero gozar vamos a bailar la quiero gozar y compadre el halo a duchar el halo y la banda de la gozadera la quiero gozar ya llegó Mayjado Ángeles García y la rumberita suétele sabor cumbia con papas cumbia con papas vamos a bailar Chimalhuacán ahí está la banda seguidora Pedro Perea la conga suétele mi compadre Chiquimix desde la España bendita y la banda de los activos siempre la conga suétele bonito eh cumbia 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 aquí salen los bonitos salen los sabrosos cumbia la quiero gozar goza en la negra la quiero gozar goza en la cumbia la quiero gozar vamos a bailar la quiero gozar goza en la mamá la quiero gozar goza en la cumbia la quiero gozar la aplaudelata la quiero gozar medio tromón la quiero gozar Suétele bonito Así iniciamos sabroso Proyección estrella Y la música del finir Venga mi compadre chiquis Para el sonido de Sergio Femme Que bonito baila Sonido de Femme La cosadera Venga la cumbia Como suena el guacha Guacha Suétele bonito Proyección estrella Música con sabor al vinil Estrellazo perrón para nuestros seguidores La proyección estrella manía Así iniciamos bonito Así iniciamos bonito Ahí viene Pedro Perea La conga Peñón de los baños Mira que sabe Mira que bonito Estrellazo perrón para nuestros seguidores Goza en la cumbia La proyección estrella manía Goza en la cumbia La quiero gozar Goza en la mamá La quiero gozar Goza en la cumbia La quiero gozar La aplaute latia La quiero gozar Me dio otro bauta La quiero gozar Acá me la bonito Goza en la cumbia Proyección estrella Toma hija del Charro Beach Organización OSEC Mira que bonito Mira que bonito La proyección estrella manía La proyección estrella manía Pollo loco El daddy Mis esposas Club los cepillosos de la salsa Hoy presentes con el mono La conga Proyección estrella Bajado a la rumberita Bajado a Alex Saltele bonito Acá me la sabroso Ahí viene Pedro Perea La conga La, 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 la gozadera Estrellazo perrón para nuestros seguidores Goza en la cumbia La quiero gozar Goza en la negro Venga bonito Que rico está Sabor Baila en la cumbia Goza en la mama La quiero gozar Vamos a bailar Goza con papas La quiero gozar La quiero gozar Goza en la cumbia La quiero gozar Vamos a bailar La quiero gozar El dióctomo La quiero gozar Goza en la negro La quiero gozar De ricabar La quiero gozar Venga bonito Amigos míos Qué bonito tema Al sabor de la música Del vinil En este Un lindo programa Maravilloso Al sabor de la música Gracias.